Bien, ¿a dónde vamos? Conduzca más allá del edificio, pero no se detenga. Allí. Allí está. Ese hombre estaba aquí el otro día. Me he estado siguiendo. ¿Quién es él? Trabaja en la aerolínea, nos están vigilando. Pero, ¿pero él por qué haría eso? La otra noche, cuando Dean dijo que recordaba una llamarada o algo luminoso como un fuego, una explosión. Bien, hay ciertas reglas. No estamos saliendo. Solo estamos teniendo conversaciones que puedan ayudarlo a liberar los sentimientos que están reprimidos. Yo diría que mis sentimientos nos están reprimiendo. Yo voy a escucharlo atentamente y usted dejará de acosarme. ¿Bueno? Bueno. Estas son mis condiciones y nos vamos a seguir viendo. ¿Nos estamos viendo? Sí, si usted cumple, yo cumplo. ¿Cumplir qué? Cállese. Bueno, doctora. Bien. Oiga, estaba en su boca. Adiós. ¿Una llave? Sí. ¿La llave de un amante? No. ¿No? No, no, es solo un conocido. Un conocido que regala su llave. Dígame dónde firmó. Ah, la verdad es un paciente. O algo así. ¿Le gusta? No. ¿No? Míreme a los ojos y dígamelo. No me gusta. Él es un paciente. Y así me gustara, se volvería un conflicto de intereses. No sería ético. Claro. Entonces tendría que dejar de verlo. Sí. Y tendría que sacarlo de la cabeza. Claro. Claro. Yo he vivido así. ¿Así cómo? Cauta. Perdiendo oportunidades. Muy bien. Empecemos. ¿Por qué no están aquí? Vamos, usted siempre tiene alguna teoría amable. ¿Cuál es su teoría para esto? ¿Por qué no están aquí? Lo siento mucho. Discúlpeme, por favor. Sí, claro. ¿Qué está haciendo aquí, señor Arkin? Estoy interesado en la salud de los pasajeros. ¿Usted está interesado en lo que ellos recuerdan? Sí. Claro que sí. Sí. Sus pacientes ahora están muy susceptibles a la influencia externa. Solo asegúrese de no alimentarlos con sus teorías. Dígame, ¿pudieron confirmar que el accidente fue una falla humana? Siempre es una falla humana, doctora. Sea como sea, alguien no trabajó lo suficientemente bien o no tuvo cuidado. Alguien cometió un error. Fue un piloto con muchas... ...horas de trabajo. Está culpando a un hombre muerto. Sí. Aléjese de aquí. Hablo en serio. ¿Usted me conoce? No. Ni siquiera puedo recordar mi nombre. ¿Por qué ha estado merodeando en las sesiones? El otro día seguí a uno de ellos. El sujeto que vive aquí. Me pareció familiar. Creí que él me ayudaría a aclarar las cosas. Pero no quiso acercarse. No puedo hacer nada desde el accidente. ¿Usted vio el accidente? Estuve en él. ¿Iba en el vuelo? Sí. En un momento estaba sentado allí. Y al siguiente una explosión y ahora... ...me encuentro aquí sin saber por qué. ¿Qué diablos pasó? Dios. Ah, está bien. ¿Ha hablado con alguien más sobre esto? No. ¿Con quién podría hablar? No conozco a nadie aquí. Me gustaría que viniera conmigo. ¡Shanon! ¿Dónde están nosotros? ¿Shanon? Tranquila. ¡Shanon! ¡Shanon! ¿Qué pasa? Tranquila. ¡Shanon, tranquila! Está bien. ¡Vamos! ¿Qué? Está bien. Está bien, vamos. Los pasajeros están desaparecidos. Todos. No solo fallan a las sesiones. Están desaparecidos. Ni siquiera contaron a uno de los sobrevivientes. ¿Cómo pasa eso? Yo no lo sé. ¿Cómo crees que pasa? Creo que la aerolínea está raptando a los pasajeros. Uno a uno están desapareciendo. Tal vez ya no te necesitan. Tenemos que detener esto. ¿Estás buscando la verdad? Sí. Cuando mentimos, maquillamos nuestras mentiras con pedazos. De verdad. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Bueno, debe haber alguna razón por la que tú elabores esta teoría tan detallada de un encubrimiento. ¿Qué? Tal vez llegaste hasta donde podías. Te tienen. Arkin te tiene. No, Claire. No es así. No te me acerques. ¡No! ¿Por eso me involucraste? ¿Para mantenerlos vigilados? No soy así. No me conoces.